El Chucho Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe y complice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro la emoción Porque al tanto en todo lo que yo Yo no sé si se va en ese amor Más allá de no dar pena Siento que la vida es buena Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como panchas en una parón Noches de melancolía Meteando esta ciudad Y en la oscuridad de nuestro amor Si una sola si se puede encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Más allá de todo lo que yo Desde el día de todo lo que yo Siento que la vida es buena Más allá de todo lo que yo Tantas caras dibujáticas En su mano, en su amor Y marcha de todas penas Siento que la vida es buena